que Lynn May asegura que su preocupación por Carmen Salinas es genuina debido a que sus diferencias quedaron atrás. Además, aseguró que a pesar de lo que algunas personas dicen, ella no quiere colgarse de la fama. Luego de que su visita al hospital donde se encuentra internada, Carmen Salinas incomodó a familiares y amigos de la actriz. Es Lynn May quien desmiente la existencia de un pleito o diferencia. Yo me enojé porque, yo fui la que me enojé porque una reportera dijo, es que Carmen le pagó la cirugía plástica a Lynn May y yo no sabía nada. Yo no sabía nada. El doctor me habló a mí y me dijo, quiero que vengas porque yo te voy a arreglar la cara. Pero no me dijo Carmen, me pagó. O sea, yo no sabía nada por qué se ponen a hacer una cosa que yo no sé. Sí, hablamos y me dijo ella, ya no digas nada. Yo no voy a decir nada tampoco. Tú eres como mi hermana, me dijo y hablamos y todo. Pero ya no hubo ningún problema y yo me mandaba a ella. Yo la tengo en mi WhatsApp, la tengo en mi WhatsApp porque ella me mandaba, me escribía y yo la apoyaba en sus... O sea, yo compartía sus redes. La vedette aseguró que contrario a lo que se piensa, ella mantiene una muy buena relación con Carmen desde hace muchos años. Claro que sí, muy grande, una amistad muy grande. Y Carmen me ha ayudado, porque Carmen sí me ayudó cuando yo empecé, porque yo no era nadie y Carmen era la estrella, ¿no? Yo la admiraba mucho, yo la admiraba y siempre la seguí. Siempre la seguí desde que hicimos la película Tivoli, ya no me la despegué. Y éramos muy amigas y mis hijos jugaban con sus hijas. Y la nena, María Eugenia, es muy amiga de mi hija. Finalmente, Linde desmintió que se quiera colgar de la fama de Carmen Salinas, tal y como lo afirmaron personas cercanas a la actriz. No, para nada. Mi vida, yo no necesito colgarme de nadie. Yo ando haciendo lo mío y ella hace lo suyo. Yo ahorita tengo un disco en el aire, como fue con Wanda cuando fue. Wanda también fui a verla. Entonces, digo, todas somos, todos somos seres humanos. Nos tenemos que apoyar cuando estamos enfermos. Yo pienso que cualquiera. Rosy, yo siempre la he apoyado. Tenemos años de conocernos. Yo creo que Rosy, si yo me enfermo, ella me va a apoyar. Grace Renat, si yo me enfermo, nos tenemos que apoyar todos. Somos seres humanos. Perdón, pero no hay palabras más claras y honestas en mi punto de vista que las de la señora Lin May. En ocasiones hemos sido los medios de comunicación muy duros, incluyéndome con la visita que hace Lin el primer día de Carmen Salinas. O que con la imprudencia de la inocencia llega ella a querer ver a Carmen Salinas. Ella no es médico. Ella no sabía que estaba en terapia intensiva. Y este... Y sale un mundo de contradicciones. Y los que creía que éramos amigos, nos fuimos encima, tomándome todo, empezando por mí. Y entonces, yo, Lin, yo te entiendo, yo te mando un beso, un abrazo muy respetuoso. Y sabes qué, yo me queda muy claro que todos los movimientos y acciones que tú haces es porque eres una buena señora. Es buena persona. Sí, sí. Tienes toda la razón. Y ya también, cuando se entera de Rosy Mendoza, que está también en el mismo hospital, tiene la misma preocupación. Y ella decía, bueno, nos tenemos que ayudar, pero somos pocas también las vedettes que trabajamos juntas, que estamos todavía. Una Olga Brinskin mencionó, este... Bueno, Rosy Mendoza, que está justamente en el hospital. Cuando en su momento... Olga Brinskin. Cuando en su momento... Ajá, en su momento. Entonces, es algo que ella siente que las une. Y también entiendo la parte de Carmelita, bueno, pues que si tuvieron algún problema, ella de corazón, en verdad, quiso ir el primer momento que se enteró a ver cómo estaba. Se prestó a muchas interpretaciones, incluso la gente más cercana a la señora Carmen Salinas, incluyendo compañeros del gremio, lo tomaron a mal. Pero yo lo decía en su momento, yo creo que fue el corazón lo que lo llevó ahí. Sí, sí fue imprudente, sí, pero creo que lo que se hace de corazón no está sujeto a juzgar. Yo creo que Lin May lo hizo de corazón. Y sobre todo, como dice Gus, un acto inocente. De acuerdo. Y también eso de que se presta a malinterpretaciones, pues si uno dejara de actuar por pensar en lo que los demás van a creer, pues entonces estaríamos mal, ¿no? No, no le actuaríamos... Claro, ella fue sin saber que estaba en terapia intensiva, incluso cuando se da este enlace con nosotros, ella no fue directa a nuestra cámara, ella iba pasando y Carla la vio y es por eso que la entrevistamos, ¿no? Pero no iba, yo creo, con ese foco, porque incluso ella decía, no quiero hablar y finalmente habló con nosotros, ¿no? No, o sea, no quería hablar porque ella venía saliendo, de que le dijeron, no puedes pasar, no la puedes ver. Entonces, ella con el cúmulo de, ahora sí que emociones encontradas, el calor, el irse tapando, el cubrebocas, hospital COVID, y de repente la agarra en vivo una reportera. Entonces, hay que entenderla también, hay que ser humanos. Y también comprender que la primera vez ella llega, dice ella que venía de trabajar, por eso venía, pues en persona, se le llama en personaje, o sea, venía producida, arreglada, guapita. Y en esta ocasión que va a ver a su amiga Rosy, ella ya toma esas precauciones precisamente por la crítica tan fuerte de la que fue sujeto y va muy tapada, va casi escondida al inmate. Sí, se va con un abrigo naranja. Bueno, pues, te digo una cosa también, ese es parte de su vestuario, ¿eh? Te amo, Lili, te amo, te amo, te mando un beso, eres lo máximo.